Egunon, eskerrikatsko etocha gatik. Buenos días, muchas gracias por venir a esta rueda de prensa en la que vamos a exponer cuál es el posicionamiento de Udalberri y Bilbao en común respecto a la aprobación inicial del Plan General de Rodenación Urbana, que se llevará al Pleno el próximo 28 de febrero. Conmigo está Andrea Traspaderne, arquitecta, miembro del Consejo del Planeamiento y asesora de nuestro grupo para el Plan General, y ambas intentaremos resolver cualquier duda que tengáis en torno a este tema. En primer lugar, desde nuestro grupo queremos denunciar con respecto a este proceso el poco tiempo que se nos ha dado a los grupos de la oposición para poder hacer una reflexión y consideración acorde a un plan que va a ser vital para esta ciudad en las próximas dos décadas. La extensísima documentación que nos fue entregada el pasado 20 de diciembre, pero esta ni tan siquiera estaba completa. Faltaba el estudio económico-financiero, incluso algunos planos. Hay que decir que la importancia del primero es vital, ya que no se puede analizar lo propuesto en el nuevo plan sin las claves que dicho informe aporta, como es, por ejemplo, conocer las propuestas en cuanto a las actuaciones de dotaciones de cambios de uso y el importante papel que se reserva al patrimonio municipal del suelo, el PMS, como financiación de las actuaciones públicas, por ejemplo, la obtención de suelo para dotaciones públicas. A pesar de su importancia, este informe nos fue entregado hace tan solo diez días, lo que evidencia claramente el motivo de esta queja que estamos trayendo hoy aquí. Por otro lado, en la memoria entregada había explícitamente un compromiso de participación ciudadana en torno a los contenidos y, evidentemente, es materialmente imposible hacerlo en los tiempos establecidos, por lo que una vez más hemos visto cómo este Gobierno ha defraudado y no ha contado con la ciudadanía. En lo que al contenido del plan general se refiere, queremos hacer varias consideraciones. El desarrollo del plan ha perdido parte de las aportaciones realizadas por este grupo y de la ciudadanía, en temas que consideramos fundamentales como son la vivienda, el blindaje de equipamientos, la protección del medioambiente, la actividad económica, la movilidad sostenible, la mejora de dotaciones de zonas verdes de cercanía y la gestión del plan. Es un plan que en la situación que está actualmente carece de ambición y adolece de visión, porque no cubre las necesidades ni aborda los retos que van a producirse en Bilbao en los próximos veinte años. Hay que decirlo claramente, es un plan que centra su atención en el ladrillo y en el brillo cegador de los grandes proyectos. Por tanto, estamos ante un plan que no asume los objetivos y los retos futuros de la ciudad con respecto a las necesidades reales de bilbaínas y bilbaínos. ¿Y cuáles son estos retos? Podemos preguntar. Pues son la rehabilitación de viviendas, el envejecimiento de la población, el acceso a la vivienda, la movilidad sostenible, la disponibilidad de equipamientos sociales y el equilibrio social en los barrios, esquivando comprometerse en lo económico en las acciones precisas para dicho equilibrio. Ciertamente, creemos que es un plan excesivamente flexible y, aunque entendemos que la flexibilidad es necesaria, ésta nunca debe convertirse en un cheque en blanco, que es lo que creemos que puede pasar con este proyecto de plan general. Y vemos ese riesgo en el documento presentado, como digo. Además, consideramos que es un plan que corre el riesgo de provocar que la ciudad pierda actividad económica generadora de empleo en favor de la construcción de viviendas. Aunque el plan general que nos presentan no responde al modelo de ciudad que Udalberri Bilbao en común defiende, muy diferente al que defiende el PNV, hemos tenido esta semana una reunión con el equipo de Gobierno para explicar nuestro posicionamiento en la cual pusimos en esta reunión sobre la mesa diez propuestas de trabajo en el marco de una negociación, para que, de forma constructiva, el plan pueda incorporar nuestra visión de ese modelo de ciudad que Udalberri tiene. Estas medidas podemos resumirlas en torno a seis ejes estratégicos. Primero, ciudad socialmente equilibrada. En cuanto a vivienda asequible para todas las personas, pedimos un compromiso en nuevos desarrollos urbanos para reserva de vivienda protegida por encima del mínimo legal. Y es que, a fecha de hoy, el ayuntamiento se limita a cumplir con el estándar mínimo. En cuanto a la revitalización de los barrios, pedimos la mejora del equilibrio entre barrios mediante la inversión de parte de las plusvalías obtenidas en el distrito centro en los barrios periféricos. Además, solicitamos la preservación por norma del suelo equipamental público vinculado a cualquier uso de interés general de la ciudadanía. Segundo, ciudad económicamente activa. En cuanto a la preservación del suelo de actividad económica, el uso mixto, una de las grandes apuestas teóricas del plan, que aparecía en todas las memorias iniciales, ha quedado restringido a Punta Zorroza y a Zorrozaurre. Desde Udalberri exigimos garantía de mistificación de usos de residencial y de actividad económica, la que genera empleo, señalando unos mínimos similares establecidos en esas dos actuaciones, también en el resto de la ciudad. En cuanto a la regulación del suelo de equipamientos privados, debiera ponerse un límite a su reconversión. El equipamiento privado comporta una actividad económica de interés general que, entendemos, se pueda sustituir por otra actividad una vez desaparece ese interés general. Por ello, pedimos una garantía de reposición de los suelos de equipamiento privados recalificados. Tercero, habitabilidad urbana. Con respecto al seguimiento del plan, pedimos asociar al plan unos indicadores urbanos para el seguimiento de la transformación urbanística propuesta y la evolución de los indicadores ambientales relacionados con los riesgos existentes, como son la afección acústica, la calidad del aire, el riesgo de las inundaciones o la contaminación de los suelos. Cuarto, protección e integración del medio natural. En lo tocante al suelo natural y no urbanizable, solicitamos propuestas concretas sobre el sistema general de espacios libres. Hemos exigido la distribución equilibrada entre los distritos con el compromiso de ampliación a través de la obtención pública de suelo de los parques rurales. En cuanto a los paseos de Rivera, de la Ría y el Cadagua, pedimos su consideración como un sistema general para fomentar su uso público y su protección natural, de forma que pueda limitarse la existencia de proyectos que afecten al ecosistema natural. Y en lo referente a los usos del suelo natural, solicitamos el respeto del régimen establecido por los nuevos instrumentos de ordenación territorial, eliminando la posibilidad de abrir estos suelos a usos privados no vinculados a la explotación primaria. Quinto, plan de garantía de sostenibilidad urbana. Consideramos fundamental la revisión integral del régimen de aparcamiento como uso auxiliar. No es aceptable que la única regla sea que cuanto más grande sea el edificio, más grande sea el aparcamiento, sin discriminar el tipo de edificio. Esto solo promueve que aumente el uso del vehículo privado. Y sexta, gestión pública de la ciudad. En relación al criterio de intervención pública en el mercado inmueble, exigimos la gestión y destinos del patrimonio municipal del suelo, además de vivienda y recualificación de la ciudad. Lo que significa que hablamos de regeneración y rehabilitación. En definitiva, del reequilibrio por inversión pública entre barrios. Estas diez medidas llevadas a la mesa de negociación son medidas de un fuerte calado político y, por tanto, en este momento, irrenunciables para este grupo. También tenemos que decir que son solo una parte de las 53 medidas que hemos trabajado que ya se presentarán a lo largo de la negociación o mediante alegaciones. Aunque reconocemos que la actitud del Gobierno ha sido de receptividad, tenemos que decir que este marco de negociación se prorrogará en el tiempo, ya que habrá una segunda aprobación inicial después del verano. En estos momentos solo ha habido una reunión y, de cara al pleno de este mes, es imposible ya en estas fechas hacer modificaciones en el proyecto actual. Tenemos que decir que las propuestas negociadas son, además, de esenciales a nivel político para este grupo. Son de cierta complejidad técnica, por lo que vemos complicado llegar a ningún acuerdo antes del pleno de este mes. Nuestra posición, por tanto, a dicha aprobación inicial va a ser negativa. Votaremos que no. Y, acorde con la oposición constructiva, que siempre hemos dicho ejercer, abriremos nuevos plazos de negociación. Los acuerdos son siempre posibles, pero en este caso necesitan de tiempo y de mucha voluntad política.